Bienvenidos a un nuevo video. En el video de Fede, entramos a la casa de Luli. Fede quedó encerrado en el armario de los payasos. Por lo que está sumamente en peligro. Considero que su error fue entrar. Aunque como vimos encontraron una puerta que estoy seguro lleva a las casas de al lado. Es ahí donde podría vivir Alfa. Recordemos el video donde vigilaron la casa de al lado y encontraron la peluca. Esos túneles podrían también conectar con la casa de Fede. Esperemos que Fede logre escapar. Y pida ayuda de profesionales para poder vivir tranquilo. Comenten sus teorías. Los leo.